otro vídeo porque se me cayó el otro de las tres antenas estas 26 metros 2 metros y 440 esta mañana yo monté esto con joseito estas tres que van a ir supuestamente allá arriba y la que está allá arriba la vamos a poner por el lado eso va a ser una tarea un poco complicada pero vamos a ver cómo lo hacemos por eso yo me adelanté y puse eso ahí las tres en un tubo para no estar poniendo el tubo después las antenas pero vamos a ver qué pasa entonces esa esa se va para abajo hasta allá y allá se pone la escalera que no puede caer en el piso que hay escalera que está allí más grande sino la pequeña cae encima de la escalera y se montan las antenas supuestamente vamos a ver si sale eso lo que hay mira el monstruo allí joseito eso lo que hay coleguitas